I rap a love, trap shit De que vale el money si solo es papel Tu que quieres money no puedes tener Ya no están por money o se les fue el tren Le temes al COVID y todo lo que ves No pasa un día que no suelte barras Shadow para bars, pa' todos mis haslas En modo orco pasando warcraft Musas de ensueño tocando el arpa Las sigo viendo en fantasías Mundos diferentes que no conocía Fresas duras, no sandías Sabores del néctar que la cubría Le doy canciones sabiendo que no entienden Miden el arte por cuánto vendes Amante lo extracto desde el vientre La industria solo quiere ser tu cliente Pero bueno, crisis y ya todo cambió Hablando con la mejor versión del yo Me dijo que no me pare de escribir el guión Siga viviendo la vida sin compasión Y yo vivo cuidándome del ocio Del vicio, del social que pone culos en mi inicio Cuando like te tira de un precipicio Aguantando lagrimas en un delito De que vale el money si solo es papel A pesar de problem nunca profané Rapeando de hobby vieron interés Lo que hoy me ofrecen multiplicaré De que vale el money si solo es papel Tu que quieres money no puedes tener Ya no están por money o se les fue el tren Le temes al COVID y todo lo que ves Están controlando energía Sacando platillos Rondando de deuda el banco El Netflix se ha vuelto la nueva TV ¿Qué harías tú si no hay internet? Le doy canciones sabiendo que no entienden Miden el arte por cuánto vendes Amante lo extracto desde el vientre La industria solo quiere ser tu cliente Pero bueno, crisis y ya todo cambió Hablando con la mejor versión del yo Me dijo que no me pare de escribir el guión Siga viviendo la vida sin compasión Y yo vivo cuidándome del ocio Del vicio, del social que pone culos en mi inicio Por cuántos likes te tiraste en precipicio Por cuántos likes te tiraste en precio De que vale el money si solo es papel Se vino tu short y yo la profané Se vino tu short y lo trago y se fue Tú lo haces por money, no rapeas bien Y yo lo haces por money, no rapeas bien Tú lo haces por money, no rapeas bien Y yo lo haces por money, no rapeas bien Se vino tu short y lo trago y se fue Boom Tú sigues rapeando mentiras Yo sigo metiendo tu liga Tú sigues rapeando mentiras Yo sigo matando tu liga Tú sigues rapeando mentiras Yo sigo matando tu liga Tú sigues rapeando mentiras Yo sigo matando tu liga I rap a lot, trap shit Rap a lot, trap shit Rap a lot, trap shit I rap a lot, trap shit Rap a lot, trap shit I rap a lot, trap shit I rap a lot, trap shit I rap a lot, trap shit Gracias por ver el video.